Y luego una noticia ciertamente inquietante que salió ayer en Calcio Mercato acerca de lo que puede sufrir el Real Madrid y de paso Juventus y Barça en la edición de Champions de este año con el tema de los arbitrajes y esto es importante tenerlo en cuenta. Antes de nada eso sí dejadme que os haga lógicamente el recordatorio y siempre cómo vamos a apoyar al equipo en estos momentos, en estas competiciones sin la camiseta lógicamente de esta temporada. Ya sabéis que si no lo habéis adquirido ya podéis ir abajo al enlace de la descripción a jmadrid.com a nuestra flamante tienda y por supuesto haced vuestro pedido donde tendréis un 15% de descuento si introducís mi código J. Así que ya sabéis si no lo habéis hecho, comprad la camiseta, tenéis la primera, la segunda, manga corta, manga larga, 15% de descuento si introducís como digo mi código J. Bueno, ¿qué avisaban en Calcio Mercato que puede ser tan inquietante? Bueno pues decían que efectivamente Ceferín precisamente a resultas de todo el tema de la Superliga podría ni más ni menos que llevar a cabo o establecer arbitrajes que de una manera u otra perjudicaran a Real Madrid, Juventus de Turín y por supuesto Fútbol Club Barcelona. O que de alguna manera beneficiarán también a su gran aliado como es el Paris Saint Germain que ya sabéis que está a muerte con Ceferín precisamente porque puede hacer y deshacer en términos de fair play financiero. Y no tiene rival y no tiene ningún tipo de reparo en poner, bueno pues todo lo que haga falta es si hace falta saltarse las reglas del fair play financiero se las salta, si hace falta incumplir cualquier acuerdo lo incumple, que absolutamente nadie le va a decir nada. Y encima de premio al que la IFI está de presidente de la ECA. Así que yo creo que con eso está todo dicho. Hombre, no soy muy amigo de las teorías conspiranoicas pero sí que es verdad que con una organización que ha demostrado ser tremendamente corrupta precisamente por mirar para otro lado con las cuentas del PSG pues uno ya se lo espera todo. Uno ya se lo espera todo. Es decir, tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar no, no, aquí no va a pasar nada porque es que ya está pasando. Y además a los ojos de todo y además es que el PSG ha fichado todo lo que ha dado la gana, ha puesto los salarios que le ha dado la gana y nadie, absolutamente nadie está diciendo nada. Así que yo personalmente ya con esto me lo creo todo y me creo que pueda pasar de todo.